aquí está la casa mi cuarto el altarcito acá bien chido vamos acá, unas cosillas más yulequé está lloviendo aquí afuerita, bien rico vamos más para acá vamos a ver a los roomies baño los roomies están jugando con su otro gopro roommate Federico y el otro roommate es Jaciel ellos están jugando con su propia cámara acá tenemos la sala ahí está la pequeña star liviánate tenemos la entrada de la casa por acá la lluviecita por acá tengo mi albahaca bien bonita unas para la cochina está chido es mi gato favorito aquí tenemos la cochinita me gusta aquí afuera la terracita aquí hubo lequé mira nada más mira nada más aquí qué ricura están saliendo las luciérnagas ahhh da mamá chango tu banana chau 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 chau